Vamos, 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 gracias, 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 gracias por acompañarnos Por un tapón de gasolina me asaltaron en la esquina, por un tapón de gasolina que se traía Por un tapón de gasolina me asaltaron en la esquina, por un tapón de gasolina que se traía Me fui a echar gasolina a donde haga estación, y no me di cuenta si el empleado usó el tapón Me dio merigüenza por botarle, primer error, me fue en el cinquita y carlón, segundo error En la esquina me asaltaron unos cholitos malandros me pegaron, en el suelo me dejaron En eso llegó el empleado en España, hoy han escondido junto con la policía Todos me recuperaron por un tapón de gasolina que se traía Por un tapón de gasolina que se traía Se bajaron, ahora esos vientos, esos vientos, esos parmos arriba Chicas, chicas, sacúdanos, sacúdanos que traía arena Y dice Y vamos Jale, 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 jale Para Charay Y vamos Una poloera para cirarle, le iba, compañero A la molienda A ver esa raza del becobreón que El de pronto me venía muy cerquita de mí Yo vi a una pulebra mirándose a mí Y yo grité ¡Pero cómo! ¡Ay, la culebra! A ver, compadre, ponte abusado, ponte abusado, porque allá está A ver, a ver, a ver, a ver, dónde es la culebra, a ver, a ver Y yo grité A ver, ¿nos van a ayudar a gritar, sí o no? A ver, ponte abusado, ponte abusado A ver, a las tres, a las tres, vamos a ver Un, dos, tres ¡Ay, la culebra! A ver, ¿a quién le creemos? A ellas, a ellas La gente se le oyendo, mirando yendo más Toditos asustados, se comenzaron a gritar ¡Huy bien, José! ¡Huy bien, José! Vaca, cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ah! ¡Se me muerda los pies! ¡Pero, ¿por qué? Si me muerde los pies Pero voy a poder gozar ¡Ese ha pa' allá, ven! Vaca, cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ah! ¡Se me muerda los pies! ¡No me voy a corroñar, si me muerda los pies! ¡Yo lo tengo que matar! ¡Ese ha pa' allá, ven! Vaca, cuida con la culebra que muerde los pies ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Señores, ese es el ritmo! ¡El ritmo y el sabor de los sierraños, compadre! ¡Esta región, de esta región! ¡Es más allá no somos de Mochicahue! ¡Somos de Charay! ¡Somos de Charay, Mochicahue! ¡Sacotillos, los mochis y de todo Sinaloa, compadre! ¡Sí, gracias a mí, papá! ¿Dónde? ¡De San Blas, de Huapaco! ¡Arriba, Huapaco y todas sus mujeres! ¡Eso es eso! ¡Muélele, zorrillo, váylele! ¡Muélele, zorrillo, váylele! ¡Muélele, zorrillo, váylele! ¡Quien quiera el zorrillo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Y dice, dice! ¡One, two, one, two, sí! ¡Huevo la golla! ¡Ey! 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 ¡Así se vive! ¡Segaray, compadre! ¡Eh! 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 ¡Esta es la vieja! ¡Mi hombre! ¡Mi hombre! ¡Mi hombre! ¡Mi hombre! ¡Mi hombre! ¡Mi hombre! ¡No, yo, 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 yo! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Estoy bien, loco! ¡Aguerra la otra! ¡Apia, guata! ¡Echalo por sí, échalo por sí! ¡Ojono! ¡Apia, compadre! ¡Apia! ¡Apia! ¡Apia, apia! ¡Apia, apia! ¡Apia, apia! ¡Apia! Andale, bello, y ya se te va a bajar la fila, viejo Y a de luz Rico Andale, bello, andale, bello Que mitotero eres, oye El Sol Lupe Ahí está, oye A ver el grito de todas esas chicas guapas que nos acompañan Y las más guapas Así no, vamos, así no Tranquilito, tranquilo Claro, claro, claro Bájale, bájale, bájale Eso, eso Eso Muchas gracias, muchas gracias Por los abrazos tan bonitos, esos gritos A ver, chicas Gracias, gracias Esos gritos A ver, tenemos algo rapidito para Vivian, para Dalia, para Jessy, Lili Que están pidiendo la de, no le digas Ahorita se la vamos a enviar con mucho gusto Para la raza de dónde, niña De Huepaco A ver, la raza de Huepaco, ¿dónde están los demás, hombre? A ver, la gente de Costancia Andale, pues, continuamos, claro que sí Hay mucha gente de todos lados Y eso es una cosa que nos llena de orgullo Que, pues, a todos lados Anda gente que vimos apenas hace unos días Ahí en 18 de marzo Muchas gracias Por ese cariño tan bonito De seguir la huella de Cierreños Pues, continuamos Continuamos de volada Con más y más éxitos Ya lo saben, este es un viernes Muy hermoso Y hay que disfrutarlo Las fiestas de ustedes Hay que cuidarlo Y hay que aprovecharlo, compadre ¿Sale? Continuamos, Cierreños A la gente que viene de Los Mochis También saludos A la gente por ahí de San Blas Y más por allá Ahí nomás cruzando Un charquito por ahí Un vadito La gente chino Gracias